Hola chicos y chicas, aquí trae un nuevo vídeo, en este caso os voy a enseñar como conseguir todas las rocas talladas Y bueno, antes de nada tenemos que activar esta misión Os voy a enseñar el mapa para saber donde está esta misión Y podéis ver que está aquí en Strapberry, aquí en la zona de West Elizabeth Podéis verlo aquí, ¿no? Strapberry exactamente está aquí, este hombre se llama Francis y bueno Hay que hablar con él para activar lo que es la misión de las rocas talladas, que es un coleccionable Yo voy a hacer un corte y nada Bueno, estoy aquí ya, he hablado con él, así que me ha dado lo de las rocas talladas Y en total son 10 rocas talladas Así que vamos a cogerlas todas, yo lo enseño La primera roca tallada la encontramos aquí Podéis ver esta zona de aquí, ¿no? Os voy a enseñar el mapa para que veáis Estoy en el lago Owangila Aquí está Strapberry al lado En West Elizabeth, ¿no? Y fiaros en mi punto, estoy exactamente aquí Aquí hay unos troncos para ubicaros mejor Y la roca está por aquí Aquí está, esa mina roca Ahí tenemos, roca tallada, 1 de 10 Otra roca la encontramos aquí Os voy a enseñar el mapa para que os ubiqueis mejor Y podéis ver que estoy aquí, en West Elizabeth igualmente Fiaros dónde soy, ¿eh? Pues yo estoy aquí, en la T de West Elizabeth Fiaros aquí en la curva, exactamente aquí en la curva Esta curva aquí, donde está la T, la curva Y bueno, podéis ver que estoy aquí arriba, no en esa montaña, ¿no? Pues la tenemos aquí, encima Ahí está, esa mina, a ver si le doy Perfecto Ropas talladas, 2 de 10 Otra roca tallada la encontramos aquí Os voy a enseñar el mapa Podéis ver que estoy en esa zona de aquí Entre Erlangs, Flates de Estatión Y estoy exactamente aquí, al lado de Limpany Podéis ver aquí, ¿no? Bueno, os enseño cómo he llegado Una vez que estamos en esta pendiente Nos venimos por arriba Tenemos que subir esta pendiente Y nos venimos por aquí ahora Y aquí la encontraremos, la roca tallada La examinamos Rocas talladas, 3 de 10 Otra roca la encontramos aquí Os ubico al mapa Podéis ver que estoy aquí en Mount Agen, ¿no? Esto es en Grisley West En la zona de arriba del fuego Podéis ver aquí, ¿no? Mount Agen, pues exactamente estoy aquí arriba Al lado de Monja, ¿eh? Debajo de la M Y bueno, llegaremos aquí a esta zona de nieve, ¿no? Pues aquí está exactamente Bastante fácil de ver también Rocas talladas, 4 de 10 Otra la encontramos aquí Os voy a enseñar la ubicación Estoy aquí en Windward Stride Podéis ver aquí Windward Rock también está Gravity Pass también está por ahí Y exactamente estoy aquí Donde está la I La M, la del cruz aquí Entre la M y la I Bueno, pues desde este puente Nos venimos por aquí Coge ese puente de ubicación Para orientaros mejor Y aquí está Rocas talladas, 5 de 10 Aquí nos encontramos otra roca Os enseño el mapa Y estoy aquí en Cumberland Podéis ver aquí arriba, ¿no? Aquí está Cumberland Forest Pues exactamente estoy en la esquina En la esquina de esta parte aquí ¿Dónde está la cementida? Pues aquí estoy En esta raya Y bueno, nosotros vamos a venir Por aquí ahora Fiaros en la pendiente Esa que hay ahí Para ubicaros mejor Y ahora nos unimos por aquí Y nos tiramos por aquí Como digo, fijaros en la pendiente En la zona que estaba Para ubicaros mejor Vamos a seguir por aquí Y aquí está Rocas talladas, 6 de 10 Aquí nos encontraremos otra roca Os enseño la ubicación Y podéis ver que estoy aquí En Bacchus Station, ¿no? Fiaros viendo de soy, ¿eh? Forwaya está pues ahí Pues exactamente estoy aquí En la S de Bacchus Station Fiaros bien, ¿no? Muy sencilla también En la S de Bacchus Station Bueno, fijaros también En esta pendiente que hay aquí Y nos venimos por aquí ahora Fiaros que había dos árboles ahí, ¿eh? Oriéntalos bien, ¿eh? Más que nada porque A veces os enseño Y a lo mejor después es más difícil, ¿no? Yo intento hacerlo Lo más sencillo posible Vamos, pero fijaros ahí Aquí está Rocas talladas, 7 de 10 Aquí salió la roca Os voy a enseñar el mapa Y podéis ver que estoy aquí En Monkstone Pond, ¿no? Aquí también New One Overs Ahí abajo Y en Monkstone Pond, ¿no? Tricister también está por ahí Grifle Hist Bastante sencillo también Fiaros ahí, ¿no? Me ubico bien, creo En esta parte de aquí Bueno, pues vamos a subir por aquí Y aquí la tendremos Rocas talladas, 8 de 10 Otra roca la encontraremos aquí Os voy a enseñar el mapa Y podéis ver que estoy aquí En Elysian Pole Annex Mure está aquí arriba Es la zona de arriba Podéis ver New One Overs Esta zona de aquí arriba Y en Elysian Pole Fiaros aquí En esta parte de aquí Donde estoy exactamente aquí Aquí en el huequecillo Que hay aquí Bueno, pues aquí Nos venimos aquí Y exactamente lo veremos aquí De frente Bastante visible Rocas talladas, 9 de 10 Y la última roca tallada la encontraremos aquí Os voy a enseñar el mapa Podéis ver que estoy en esta zona de aquí Aquí está Brandywine Y aquí donde están las letras estas Que pone Roac Riz Fiaros ahí, ¿no? Pues estoy aquí Entre la N y la A Fiaros aquí, ¿no? En estas letras Entre la N y la A En esta zona de aquí En este hueco Bueno, pues tenemos que subir por aquí Y exactamente aquí La encontraremos En esta esquina Como digo Entre la N y la A Roca tallada, 10 de 10 Ya tenemos todas las rocas Pero bueno Antes voy a hacer un corte Y os voy a enseñar Cómo enviárselas a Francis Así que nada Hago corte y nos vemos Bueno, seguimos aquí ahora Vamos a enviarle a Francis las rocas Estoy aquí en cualquier estación Realmente podéis ir a cualquier correo Yo he cogido por ejemplo ese El de Emerald Ranch Estoy aquí, podéis ver, ¿no? En el correo de Emerald Ranch Puedes coger cualquiera realmente No influye nada Así que vamos a enviarle Lo que son las rocas a Francis Hablamos con el tipo este de aquí Y le damos a enviar Se las enviamos todas Y ahora quiero decir Que voy a hacer otro corte Para que Francis nos dé una invitación Y así concluir la misión Así que haré otro corte Y ahora nos vemos En el siguiente corte Vamos a coger la invitación de Francis Y así concluimos esta misión Y bueno, podéis ver Que estoy aquí en esta zona Os voy a enseñar el mapa He cogido esta zona Porque está más cerquilla Strapberry Pero bueno, podéis coger cualquier igualmente Así que vamos al correo otra vez Y vamos a darle a recibir correspondencia Ahí tenemos Invitación de Francis Ha llegado hoy Tenéis que leer la invitación Si leéis la invitación Digamos que se activa la misión Para concluirla Así que yo recomiendo Que metáis en el zurrón Leáis la invitación Y vayáis a la misión en cuestión Que es la misma casa de Francis Antes Ya está Ya hemos llegado aquí En la casa de Francis Después de leer la invitación Llegamos aquí Aquí saldrá una cena ahora Así que yo voy a hacer un corte Y ahora os comento Bueno, ya hemos completado la misión Podéis ver Misión completa El truco es bastante sencillo Realmente esta misión es sencillita Y nada, yo me despido Como siempre digo un like Si os ha gustado Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y nada, nos vemos en el próximo vídeo Y nada, nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!